Bienvenidos educandos al área de lenguaje y pensamiento crítico, bachillerato en ciencias y humanidades. Les saluda la docente María Fernanda Mendoza. El tema a tratar hoy es las reglas ortográficas, desarrollo de ejercicios prácticos. Expectativa de logro. Aplicar de forma autónoma los conocimientos sobre la lengua y la norma lingüística para la comprensión y expresión eficaz de textos orales y escritos. Recordemos que la gramática también puede referirse al tratado o estudio sobre una lengua, que además es útil para su conocimiento y enseñanza. Como por ejemplo, voy a revisar todas mis gramáticas del inglés para despejar la duda. Como gramática también se reconoce el arte de hablar y escribir correctamente una lengua. Como por ejemplo, ¿qué buen dominio de la gramática tienes? Ah, pero esto se logra porque recordemos que la gramática es la parte menos entretenida a la hora de estudiar una lengua. Pues las reglas que deben aprenderse difieren a menudo completamente las de nuestro idioma. Con nuestras explicaciones queremos precisamente aligerar esa parte. Entonces, sabemos que la gramática es regida por las reglas ortográficas. En este caso, la gramática, como nos decía el texto, es el tratado o estudio de una lengua. Y para afianzarla, pues se hace el estudio de diferentes reglas en diferentes temáticas que nos rigen nuestra lengua. La ortografía es el conjunto de normas de escritura de una lengua. También, pues es la forma correcta de escribir las palabras y utilizar los signos auxiliares de una lengua respetando sus reglas. Entonces, para un mayor estudio a profundidad, pues la necesidad de una obra ortográfica surge en la academia desde el momento en que los redactores del diccionario deben elegir entre las muy diversas formas en las que una misma palabra se escribía en la época. También, con las faltas de ortografía, el contenido de un texto, de un comentario en un blog, una respuesta en un tema de algún foro o incluso de un mensaje o recado pierde su calidad. Y esto surge porque la ortografía, pues forma parte de lo que es la gramática que ya abordamos anteriormente y establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. Ajá, ahora bien, ¿cómo surge la ortografía? La ortografía nace a partir de una convención aceptada por una comunidad lingüística. Conservar, pues, la unidad de la lengua escrita era su finalidad. La institución encargada de regular estas normas, pues, suele conocerse como la Academia de la Lengua. En este caso, nosotros lo conocemos como la RAE. Bien, las reglas ortográficas también, en general, no tienen una relación directa con la comprensión del texto en cuestión. Como por ejemplo, si una persona que domina la lengua castellana lee una oración que afirma, crece la expectativa de vida en todo el mundo. Crece la expectativa de vida en todo el mundo. No tendrá problema para entender el enunciado porque, como ustedes a mí me están escuchando, se van a decir, pero eso es un ejemplo correcto. Ah, pero ya en su escritura no se le va a comprender. O se va a ver ahí la pobreza y la falta de ortografía, debido a que yo dije palabras como expectativa y como vida que tienen diferente escritura en su consonante B, que nosotros entendemos como V y como B. Es en la escritura donde entra la importancia de la ortografía. En el ejemplo anterior les comentaba que el uso de la V y la B en textos orales no se ve la diferencia de errores ortográficos. Pero, si ya nosotros en la escritura lo planteamos de palabras viceversa, escritas con V y B, pues sí estamos mostrando el error ortográfico. Es por ello que existen reglas ortográficas con el uso de la B. Como por ejemplo, como número uno tenemos en los grupos BL, BR, como en doblar, amable, brindar, broma o hambre. Esta regla número uno, por lo general, pues las aprendemos en las sílabas que son monosílabas de cuando estamos en primer grado. Esto nos enseñan el uso de estas dos consonantes BL, BR. Con la regla número dos, después de sílaba que acude en M como en ambos, cambio o también. Bien, esta es la segunda regla, la que nosotros conocemos como antes de B y P se escribe M. Entonces, sabemos siempre que la M va antes de la B, no de la V. Como regla tres tenemos en todas las terminaciones como va, vas, vamos, vais, van, el copretérito de indicativo de los verbos de la primera conjugación, como en cantaba, caminabas, bailábamos o buscaban y del copretérito de indicativo del verbo ir, iba, ibas, íbamos e iban, siempre va a ser el uso de la B en estas conjugaciones verbales. Bien, ahora la cuatro, en los verbos terminados en buir, en sus formas conjugadas y en sus derivados, como en atribuir, atribuyó y atributo, o en distribuir, distribuía y distribución. Esto surge ya por una conjugación. Ahora, como regla cinco, tenemos en el prefijo B, bis, cuando tiene el mismo sentido de dos, como en bicolor o bisnieto. Aquí en la regla cinco, pues le estamos interpretando de doble manera. Ya abordamos el uso de la B, ahora vamos con el de la V. Bien, como número uno tenemos. Después de B, N, D, como en subversión, inventar, adverso, envidia, convidar o advertir. Siempre después de la B, N, D, va a ir una V. Como regla dos, tenemos en los pretéritos de indicativo o subjuntivo y en el futuro de subjuntivo, que es poco usual, de los verbos estar, andar, tener y de los formados con este último, como, como por ejemplo, detener, sostener, contener, retener, obtener, mantener, entretener, atener. Como estuve, estuviera, anduve, anduviera. Tuve, tuviera, detuve, sostuve, contuve, retuve, oxtuve, mantuve, entretuve, atuve. Si se dieron cuenta, la regla dos está bastante reflejado la terminación tuve. Entonces, cuando nosotros conjugamos verbos y terminan así, ya tenemos que mentalizarnos que tuve siempre irá con la V. Ajá, ahora como regla número tres, en los presentes de indicativo o de subjuntivo y en el imperativo del verbo ir, como voy, vayas, ve, siempre el verbo ir se va a conjugar con V. Ahora, vamos con la cuatro. En los prefijos vice, bis, vi, cuando el sentido en vez de, como en vicepresidente, visconde o virrey, perdón, aquí, pues, ya se retoma un prefijo. ¿Y cuáles son los prefijos? Siempre los que van antes de una palabra. Este de aquí se empleará siempre la V. Ahora, nos pasamos a lo que es el uso de la J. Aquí ya no es establecer diferencias de V y de B, no. Aquí ya estamos entrando a las reglas ortográficas de otra consonante. Como número uno tenemos, antes de la A, de la O y de la U, cuando representa el fonema velar fricativo sordo, como en jamás, jarabe, jarra, jota, joroba. Cuando hablamos de velar fricativo, jóvenes, nos referimos a toda palabra que empieza como haciendo fuerza de voz. Así, ¿ves? Bien, vamos con el número dos. Antes de la vocal E, I, en palabras que se han fijado con esta ortografía, como jitomate, mujer, jefe o jirafa. La número tres, en la conjugación de verbos terminados en jer, jir, cuando el morfema que siga comience con vocal A, O, como protejo del verbo proteger o surja de surgir. El sonido de la J, jóvenes, hace como sonido de G, entonces es por ello que vamos a tomar en cuenta aquí la regla ortográfica de la G. Como número uno, antes de vocal E y vocal I, representa, dice aquí, el fonema velar fricativo sordo, como en general, género, gitano, gimnasia. Es igual, este velar fricativo, que el J, suena igual. Ahora bien, antes de A, O, U, representa el fonema velar oclusivo sonoro, como G, G de gallo, perdón, gato, gota, gorro, gusto o guante. Porque el velar oclusivo, jóvenes, es el G, 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 U, que nosotros aprendemos en primaria. Número tres. Entonces, seguida de U, necesariamente, cuando representa el mismo fonema anteriormente, descrito y lo sigue E, I, como en guerra, llegué, anguila o águila. Entonces, aquí, si se dieron cuenta en estas tres reglas ortográficas, vamos a recordar lo que un día en primaria nos enseñaron. ¿Por qué? En la primera, estamos hablando de las sílabas G, I, I, que son las usadas en esta forma, ¿verdad? En la segunda regla, ya es G, 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 U, porque G, I está en otra lección, ¿se recuerdan? Y, por último, que es ya de guitarra, ¿me acuerdo? La lección de guitarra que a ustedes le dicen G, G, I, pero ya va con una U de intermedio en vocales, de dos vocales. La U y la G van juntas siempre en G, G, I. Importancia de las reglas ortográficas Según los expertos jóvenes, hay razones por las cuales una persona escribe con errores que son varias. Entre ellas, pues, se encuentran la distracción, la escasa importancia que se le da a la ortografía, la poca lectura de libros y la influencia de otro tipo de lenguajes tecnológicos como el que se usa para los mensajes de texto. En la actualidad, encontramos que los alumnos escriben como si escribieran un mensaje de texto. Por eso, existe una terrible mutilación del mensaje. Si ustedes aquí, jóvenes, observan el WhatsApp de sus papás o incluso ustedes, si están en la etapa del manejo de tecnología, mejor que uno. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que es muy razonable y entendible esta importancia de la ortografía, ya que hay personas que escriben abreviado, solo con consonantes, no utilizan vocales, porque yo he escuchado y he visto, he observado también, cuando envían audios, se entrecortan las palabras. Y igual, cuando se está escribiendo en el chat, que usted viene y escribe una X y una Q, y para usted eso dice por qué. Ahí estamos también tratando esto que nos dicen los expertos. Ejemplos En la siguiente ilustración, mostramos el uso de la V y la B. Aunque tenemos que descartar la H, ya que hay un ejemplo que está en negrito, esa no es parte de. Pero tenemos aquí el resto que es V y B. Comenzamos. Bien, llevar, volver, venir, ver, volar, bueno, había viento. La palabra está aquí, identificada con la acción. Aquí tenemos el sonido de la J fuerte, con A, O, U, que se escribe Ja, Jo, Ju, y en E, I, que se puede escribir ya sea con G o con J. Como por ejemplos de Ja, Jo, Ju, tenemos caja, joven, juguete, jirafa y ejercicio. Ahora bien, se escriben con G las palabras que empiezan por IN o IN, como le querramos llamar. Ejemplos Indígena, ingeniero. A excepciones, D, injertar e injerto. Ejemplos Ya con la temática abordada y ejemplificada, ahora practiquemos. Bien, vamos a encerrar la escritura correcta de las siguientes ilustraciones. BB se escribe así, avión con V, ventilador también es con V, pero burro y globos es con B. Ahora aquí vamos a completar esta gama de palabras con la V o la A o la B. Bien, en este caso vaca, recuerden en la escuela nos dicen con la B de burro o vaca, nos dicen. Entonces vaca es con V, volcán también, verdad también, vaso también, al igual que uvas. En el caso de cable va el uso, recuerden, de la VL, al igual que en temblor, al igual que en tabla. Recuerden también el uso de la DR en el caso de timbre. Violín va con V, avena también, pero víbora tiene empleada las dos Vs. V, víbora, víbora, miren, así. También el caso aquí de sombrero, que es la BR. Seguimos con vestido, nieve, lombriz, que es el caso de BR. Y por último, vela. Terminamos. Ahora practicaremos el uso de la J y la G en las siguientes oraciones. Como por ejemplo, la número uno, una gestoría es una oficina donde se resuelven asuntos de empresas, seguros, trabajos, etc. Gestoría aquí es de gestión, entonces sería con G. La número dos, un paraje es un lugar lejano y aislado. Aquí, paraje es con J, porque es de un lugar. El gobierno autónomo se debida en consejería también, porque recuerden que viene de consejo de educación e industria, dice. La número cuatro, el verbo gesticular, que viene de gestos, significa hacer gestos, dice aquí, y muecas. Entonces, al afligir, afligir a alguien es causarle tristeza. Entonces, afligir se escribe con G. Ahora bien, la número seis, homenajear a alguien es hacer algo en su honor. Entonces, como homenaje es con J, homenajear también viene a ser con J. Entonces, tú eres, nos dice la número siete, de la generación de mis abuelos. Generación, sabemos, ¿verdad?, que se escribe con G. Una norma, costumbre o ley que está vigente es la que está en uso. Entonces, vigente en este caso se usa con la G. Recuerden por la palabra gente. La número nueve, vimos el suelo mojado y dedujimos que había llovido. Aquí, empleamos la palabra consonante J. Y por último, dice, no traduje nada del texto que nos habían mandado. Aquí también empleamos lo que es el uso de la J. Entonces, aquí tenemos ya nuestras diez oraciones completadas. Como conclusión, tenemos que los correctores ortográficos son una herramienta más para facilitarnos la vida. Pero no solo eso. Una herramienta, pues, no hay que depender totalmente de ellos. Y no puedo dejar fuera, ¿verdad?, los signos de puntuación, la correcta colocación de estos. Es otro punto importante a la hora de darle un sentido y una correcta interpretación a un texto. Por último, tenemos la actividad de aprendizaje que, como inciso uno, usted tiene que buscar recortes que contengan letras en revistas o periódicos que sean visibles, jóvenes. Número dos, subrayen con un color y recortan la palabra que contengan las consonantes B, V, G y J. Ajá, son veinte palabras por cada consonante que ustedes van a buscar en el periódico visibles y las van a recortar. ¿Qué van a hacer después? Por último, van a crear un álbum en hojas de papel BOM identificando los veinte ejemplos por cada consonante. Aquí yo les tengo una muestra, vamos a rotular, ¿verdad?, cada consonante uso de la B. Tengo aquí el nombre palabra y tengo subrayado la B con amarillo que me indica, ¿verdad?, que se escribe con B. Y así sucesivamente hasta llegar a la número veinte. Bien, entonces lo que necesitan es empezar a trabajar y al final enviar evidencias a su docente de español. Se muestra la bibliografía de las fuentes abordadas en la temática. Y recuerden, jóvenes, que los queremos estudiando desde casa. Muchas gracias por su atención.